Para bailar la banda 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 Baila, 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 Baila Ahora para David Solís. Sólo compare en las chelas. Vamos a caminar del ritmo. Vamos a conocer entonces, vamos a cuidar la música y nos quedamos por acá Vamos, cubias, ratones, quinteritas que seguís derrotando y siga bailando Viene maestro Luis Aziz Y hasta entonces dice que de anochecer No sé por qué será que no voy a vivir sin ti No sé por qué será que no voy a vivir sin ti No sé por qué será que no voy a vivir sin ti Yo quiero amor, a sentirte, tú nos amas Yo quiero amor, a besarte, tú nos amas Vamos a tentar a besarte, tú nos amas Yo quiero amor, a sentirte, tú nos amas Yo quiero amor, a besarte, tú nos amas Vamos a tentar a besarte, tú nos amas Ay, para Martina López No sé por qué será que no voy a vivir sin ti No sé por qué será que no voy a vivir sin ti Yo quiero amor, a sentirte, tú nos amas Yo quiero amor, a sentirte, tú nos amas Vamos a tentar a besarte, tú nos amas Yo quiero amor, a sentirte, tú nos amas Yo quiero amor, a sentirte, tú nos amas Vamos a tentar a besarte, tú nos amas Yo quiero amor, a sentirte, tú nos amas Yo quiero amor, a sentirte, tú nos amas Con todo el mundo, todo el mundo, manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba, todo el mundo, todo el mundo, manos arriba, hey, 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 dando esa alegría, por acá la música, la familia musical, ahí conciena para todos ustedes, ahí para las chicas solteras con la música, familia musical, van a comienzan ¿Dónde estará mi amor? ¿Por qué no viene? ¿Dónde estará mi amor? ¿Qué al lado tiene? ¿Qué cosa que hizo yo para tenerte? ¿Dónde estará mi amor? ¿Qué me quisieras? Ella, ella es bonita La chica que se quiere verla, la chica que enamora Vivo, chico esperazo La chica que se quiere verla, la chica que enamora Nomás que sufres de todo Tú eres mi vida, tu corazón Tú eres mi vida, tú eres mi amor Tú eres mi cielo, tú sabes ¿Dónde estará mi amor? ¿Por qué no viene? ¿Dónde estará mi amor? ¿Qué al lado quiere? ¿Qué cosa que hizo yo para creer? ¿Dónde estará mi amor? ¿Qué me quisieras? Ella, ella es bonita Cualquiera que se quede verla, la chica que enamora Vivo, chico esperazo Cualquiera que se quede verla, la chica que enamora No tanto mucho, no por favor No me es que sufres, mi corazón Tú eres mi vida, tú eres mi amor Tú eres mi cielo, tú sabes ¿Dónde estará mi amor? ¿Por qué no viene? ¿Dónde estará mi amor? ¿Qué al lado quiere? Cualquiera que se quede verla, la chica que enamora Y cuando la pija lo hace me quisiera Ella, ella es bonita La chica que se quede verla, la chica que enamora Y vos, aquí ven, los brazos La chica que se quede verla, la chica que enamora No tardar mucho, no por favor No me es que sufres, mi corazón Tú eres mi vida, tú eres mi amor Tú eres mi cielo, tú sabes Say will, no por favor Yo no lo llevo aquí, yo creo ¡Y esto vamos a marcar! ¡Aras, lesemos bien! ¡Muchas unidad, hermanos! приз Вы,колadios Deportesuelo Sigue la miente, sigue la miente, sigue la miente, sigue la miente Sigo bailando, sigo suelto, siempre lo mejor Y siga avanzando Yo sé que se manche, déjame pedirte Que lo que tú te haces más mirar, antes de estar Dime que no pedirte, hagamos el amor, una vez más Bésame, acarízame, como que mi amor me viene a ver Bésame, acarízame, como que mi amor me viene a ver Bésame, acarízame, como que mi amor me viene a ver Dice que te marches, deja bien viniente Y lo que tú, ya te marches Dice que te marches, deja bien viniente Hagamos el amor, un beso Bésame, acaríceme, como que me regalé Bésame, acaríceme, hagamos el amor Bésame, acaríceme, como que me regalé Bésame, acaríceme, hagamos el amor Bésame, acaríceme, hagamos el amor Ahí para las chicas, ahí para Celestina y Lilitha Pérez. Vamos con musicales enamorados, vamos ahí de Mix Temerario. El agradecimiento a ustedes por acompañarnos a través de Maya Producciones. Y es así, pues dejamos finalizar de trasladarles las imágenes de todo lo que sigue desarrollando acá en Barrio de la Libertad con la Confradía de la Virgen María. Gracias a don Tomás Velázquez por la confianza, por habernos acompañado. Y es así entonces, dejamos por finalizar de trasladarles las imágenes de esta actividad. Esperando estar siempre al pendiente de las actividades que podamos llevarles a través de este medio de comunicación. Se vienen actividades para el día de mañana y pasado, entonces ahí estén al pendiente. Gracias por habernos acompañado. Y es así, dejamos por finalizar esta gran actividad a través de Maya Producciones, canal 19 de Colovisión Máicola. Asimismo, el canal de YouTube Maya Producciones y en Tunein Radio Maya Producciones. ¡Feliz noche! A ver, compadre. Tequila en la mano. A ver, ¿quién quiere la tequila que tenemos? Quetzalteca. Seguro, véngase. A ver, ¿quién quiere los tequilas ahora acá? A ver, compadre, cuídalos ahí. Órale, compadre. Para darlos ahí para las chicas. Tequilitos, tequilitos ahí de sabores, compadre. Parte de los amigos allá en Estados Unidos. Sabor. Naranja, compadre. Jugo naranja. Naranjai. Jugo, es jugo naranja, compadre. Salosito. Pero vea la cámara, vea la cámara. Vea la cámara para el amigo compadre. Silvico Osorio. Gracias por el salteca. Gracias. A ver los cupitos, compadre. Échale un traguito, compadre. Raspa, raspa, raspa. Raspa, la grande, compadre. Salud, compadre. Quetzalteca, quetzalteca, compadre. Jugo naranja. Solo falta una huevos, compadre. Las vidas me van a montar. Las vidas me van a montar. La vida me van a montar. Salud, compadre. Salud, salud. Salud, salud. Un chico de grado, compadre. Y soy nacido en Coyabarra. Y dice, muchacho alegre. Lo soy, muchacho alegre. Alegres, alegres, alegres. Que me llegó la feria, que me llegó la feria, compadre. Que me llegó la feria. Llega. Aunque no se albuste el gusto, le estoy al gusto. No siempre, por eso, y trago mi vientre. Mucho ambiente. Ahí para producciones que quieres. Seguro, compadre. Mucha ganancia, mucha chamba. Vale, santo de la cruz, no de torno. Les regales, son salidos.